En este video te voy a mostrar la nueva actualización, los nuevos cambios que ha tenido en la aplicación Vemos y también te voy a mostrar como solucionar ese pequeño error de incompatibilidad que te da al momento de jugar el Pokémon GO Bien, te voy a mostrar antes y el después de hacer el cambio de la incompatibilidad Como puedes ver aquí la aplicación se ha actualizado a lo que es el 3 de septiembre Una vez ya actualizado, obviamente porque soy un beta y muchos de ustedes tomaron la opción de hacer un beta tester Entonces ya les habrá llegado algunos sí, algunos no Y si no les ha llegado la actualización el link va a estar en la descripción Al igual que el link de la instalación de la aplicación del Vemos Vamos a abrir lo que es la aplicación del Vemos para mostrarle los cambios que ha tenido En este caso si quieres hacer una instalación limpia desde cero te recomiendo desinstalar el Vemos Instalar la nueva actualización para que tengas una instalación limpia Y realices los pasos del video que te va a estar dejando en la descripción Es donde te enseño a instalar lo que es el Lucky Patcher Instalar lo que es el Pokémon GO Y hacerlo como aporte del sistema del joystick En este video te voy a mostrar lo que es las actualizaciones que ha traído el Vemos Y como solucionar el pequeño error de incompatibilidad Ya que todavía la versión 7.1 todavía no está disponible Pero por lo menos vas a poder jugar en tu celular Entonces lo que tenemos que hacer es lo que les voy a mostrar a continuación Pero antes de eso déjame decirles que la botonera del Vemos Se ha actualizado si te das cuenta ha cambiado bastante Tiene una interfaz muy diferente a lo que tenía antes Y es mucho más estable a lo que era antes Pero al mejorar y hacer esos cambios también Ha tomado lo que es esos pequeños recursos que nos pedía Que son 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento Los exige si o si Y para aquellas personas que tienen 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento Intenten probarlo si les funciona o no Porque la verdad no lo he probado en esos dispositivos todavía Como ustedes saben mi dispositivo es un S8 Con 4 RAM y 64 de almacenamiento Así que yo no tengo ningún problema con el espacio o con la RAM Ustedes ya deben tener lo que es instalado el joystick, el Pokémon GO Ya deben tener instalado Y deben tener ocultado lo que es el root en esta aplicación Bien y si no sabes cómo instalar En la descripción te vuelvo a repetir Te dejo el video de la instalación para que lo puedas hacer Porque vamos a partir de este punto Que tú ya debes tenerlo instalado Bien, ahora sí vamos a probarlo Cómo es que se comporta el Pokémon GO Con esta nueva actualización del Vemos Que ha sacado el día de ayer Vamos a probarlo Para ver y para corroborar Cuánto es el tiempo de duración estimada que nos está dando Y cómo lo vamos a solucionar esto Bien, vamos a abrir lo que es el Pokémon GO Nuestro dispositivo Ya saben tenemos que tener el GPS apagado Voy a abrir ahorita mi cuenta Voy a esperar hasta que me cargue Mi GPS va a estar apagado Ahí está, ubicación apagada Voy a esperar hasta que me cargue Como pueden ver ahí ya me cargó Obviamente me da error de GPS Entonces vamos a entrar lo que es al Vemos Una vez estando ya dentro del Vemos Vamos a abrir el joystick Vamos a seleccionar la ubicación que tenemos Ya saben yo siempre voy a San Francisco Le doy en iniciar Mi ubicación está prendida en el emulador Y aquí en la cajita de multitarea Le voy a dar en atrás Listo Ahora sí voy a abrir lo que es el Pokémon GO Tengan en cuenta que yo ya lo abrí en segundo plano Y ahora lo voy a abrir directamente Para que me pueda cargar Y voy a mostrarles Cuánto es la duración estimada Ya le di obviamente Hice un pequeño corte Y solamente esperar hasta que me cargue Bien aquí ya comenzó a cargarme Y vamos a testear Cuánto es la duración estimada De que me deja el Pokémon GO abierto Antes de que me lance el cartel Y vamos a ver Cómo solucionamos este cartel Que ya no nos salga Por lo menos unas 40 minutos O una hora Dependiendo Entonces vamos a solucionar Como pueden ver Ahí ya entré Y vamos a calcular más o menos Cuánto es la estimación Que me va a lanzar Ese dichoso cartel En decirme que no es compatible Y todo lo demás Vamos a probarlo En todo caso Yo lo pondré en cámara rápida Para que en el video No se haga tan largo Y vean cuánto tiempo me tomó Así que voy a intentar Moverme lo más posible Para que puedan ver En cuánto tiempo A mí me aparece Lo que es ese dichoso cartel De incompatibilidad Y cómo poder solucionarlo Y cómo poder solucionarlo Bien, como pueden ver Aquí ya me lanzó lo que es el Dispositivo o el sistema operativo Del software no es compatible Me acaba de lanzar eso, como muchas personas Solamente me duró como 2 a 3 minutos Algunos le lanzan así al instante Ahora vamos a ver como solucionamos eso En la nueva actualización del VEMOS Bien, vamos a ir acá Y vamos a darle donde dice TAX Que son las multitareas Y vamos a cerrar todo, 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 todo lo vamos a cerrar Una vez que ya lo tengamos cerrado todo Vamos a ir a la Play Store Y aquí en la Play Store Vamos a descargar una aplicación Que vamos a necesitar La primera aplicación que nos aparece Lo vamos a instalar, vamos a ir en aceptar Y aquí se nos tiene que instalar normalmente Una vez que ya tengamos Instalada esta aplicación Vamos a tener que activar el root En el VEMOS, ahorita les voy a mostrar Como activarlo Después vamos a esperar hasta que termine de instalarse Vuelvo a repetir Si en caso no sabes como instalarlo Que es el Pokémon GO El Wikipatcher En la descripción va a estar el video De como tú lo puedas instalar Y te pueda funcionar a la perfección Una vez que ya lo tengas instalado Rápidamente te vienes a ver Este siguiente paso Para que tú puedas ver Como solucionar ese error de incompatibilidad En la nueva actualización del VEMOS Bien, ahora si vamos a ir A lo que es ajustes En ajustes Vamos a darle en settings System settings Y vamos a darle donde dice Opciones de desarrollador O de programador prácticamente Bueno, varía mucho Y le vamos a dar donde dice root Y lo vamos a activar Y acá nos dice por favor Restablece lo que es el VEMOS Vamos a darle acá en apagar Y automáticamente se nos va a cerrar Cerramos Mi Pokémon GO todavía se lo tengo abierto Y vuelvo a ejecutar lo que es El VEMOS Y al momento de ejecutarlo Ya tendríamos lo que es el root Vamos a esperar hasta que nos muestre Que es esta opción Que al momento de abrir el VEMOS Nos salta que reconoce las aplicaciones Que requieren root Y nos dice que le demos un permiso Entonces vamos a darle ese pequeño permiso Bueno, en mi caso a mi no me lo va a pedir Por el bookie patcher Porque ya de hecho le concedí permisos En el primer video que hice Simplemente es como decir Es la continuación de la solución De la incompatibilidad Bien, ahora ven Aquí yo tengo lo que es el super sub Voy a entrar a la carpeta del root explorer Lo único que tenemos que hacer Es entrar a la aplicación Tocar esas tres rayitas Y darle donde dice root Al tocarle el root Automáticamente nos va a saltar ese anuncio De que le permitamos el acceso root Y lo vamos a seleccionar Y lo vamos a dar que sí Y automáticamente ya tendremos root En esta aplicación Vamos a ir donde dice phone Vamos a buscar lo que es el system Tengan en cuenta que lo que están haciendo Es estar moviendo la configuración Dentro del emulador No está afectando lo que es En sí su dispositivo móvil Porque no están afectando nada Solamente están haciendo los cambios En lo que es el emulador Así que tengan calma en eso Y vamos a ir hasta el último Y vamos a borrar la carpeta Que dice xpin Y ustedes dirán Al borrarlo va a afectar esto Lo vemos No, no les va a afectar en nada Solamente lo que va a hacer Es que no nos salga ese error De incompatibilidad Vamos a darle en eliminar Vamos a darle en sí Y listo Eso sería todo Ahora sí vamos a volver A lo que es el pokemon go Y vamos a probarlo Si nos sigue arrojando Lo que es el error de incompatibilidad Para que ustedes puedan ver Que realizando este paso Solucionamos ese pequeño inconveniente Y vamos a desactivar Lo que es el root Ya saben Settings System Opciones de programador Desactivamos el root Nos va a pedir que reiniciemos Reiniciamos lo que es el vemos Borramos los datos Volvemos a entrar al pokemon go Para que ya no estemos Como se dice Abriéndolo nuevamente Abrimos lo que es el vemos Esperemos a que nos cargue Bien Aquí ya nos inició el emulador Como pueden ver Aquí ya desapareció lo que es el root Y vamos a eliminar las aplicaciones Que hemos instalado Como es el root explorer Para que no tenga ningún inconveniente Y dejarlo Más espacio En memoria ram Para que se pueda ejecutar Lo que es el joystick Y el pokemon go Ya que recuerden que Al instalar aplicaciones Pues te consumen procesos En segundo plano Y vamos a desinstalarlo Porque ya no lo vamos a necesitar Desinstalamos En este caso también El looky patcher También no lo voy a necesitar Y lo desinstalo Y solamente me quedaría Con el joystick Y el pokemon go Como pueden ver Aquí en descargado No me aparece el joystick Porque ya debo tenerlo Como parte del sistema Y ya saben Si no saben como hacer esto En la descripción Va a estar el video De como realizar estos pasos Simplemente realizar los pasos Que van en el video Y luego venir a este video Y realizar Esta pequeña configuración Y listo Ahora simplemente Abriremos lo que es el joystick Seleccionaremos lo que es El lugar donde queramos ir Establecer ubicación Ya saben Siempre voy a San Francisco Estuve ahí hace ratito Y solamente me duró 3 minutos Y me botó lo que es Ese cartel típico Que nos bota a todos Entonces vamos a probar Ahorita Ahora si Vamos a probar Lo que es el pokemon go Vamos a abrirlo Y vamos a esperar Hasta que nos cargue Y ver Si esta pequeña configuración Nos permite jugar Mucho más tiempo Que solo 3 minutos Bien Esta cargando Vamos a esperar un momento Aquí ya se inició correctamente Y como pueden ver Aquí ya nos cargó Lo que es el emulador Ya nos abrió Lo que es el pokemon go Y estamos dentro Probándolo Y hasta ahorita No nos ha rajado el cartel Vamos a jugar un ratito más Para comprobar La efectividad De este cambio De que no nos va a rajar Lo que es el cartel Tras haber jugado Un buen rato Vamos a estar farmeando Por ahí Yo lo pondré En cámara rápida Para que ustedes Puedan ver Que a pesar Que le pongo En cámara rápida No me salta Lo que es el dichoso cartel Vamos a jugar Lo que es un ratito Pero ustedes Lo van a ver En cámara rápida Y eso sería Prácticamente Todo lo que tendríamos Que hacer Para que no nos salga Lo que es El dispositivo Es incompatible Así que eso sería Todo por el video De hoy Así que voy a dejar El vemos Corriendo Automáticamente En cámara rápida Para que ustedes Puedan ver La efectividad Y la durabilidad De este nuevo cambio Que hemos hecho Y la durabilidad 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 Gracias.